La Segunda Guerra Mundial Establecidos en el norte de Italia, se reindieron frente a las tropas aliadas y guerrilleros antifascistas, apresaron y fusilaron a Benito Mussolini. El 30 de abril, se conoció la información oficial del suicidio de Adolf Hitler en su impenetrable búnker. Un día después, los soldados rusos tomaron definitivamente la ciudad de Berlín. El 7 de mayo, el alto mando nazi deponía las armas y el general Jodl suscribía la capitulación de Alemania. Finalizaba así la guerra en el territorio europeo, aunque los enfrentamientos siguieron por tres meses más en Asia, hasta que en agosto de ese mismo año, el lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima ponía punto final a la mayor contienda del siglo. La Segunda Guerra Mundial fue la conflagración de novedosos armamentos y de crueldades atroces. 18 millones de combatientes muertos, 14 millones asesinados en campos de concentración y aproximadamente 50 millones de personas desaparecidas atestiguan una crueldad incomparable. Fue la guerra que le dio un triste y protagónico papel a científicos y técnicos de todo el mundo. Los radares, los vehículos especiales, las bombas submarinas, los aviones caza, las armas automáticas y la bomba atómica fueron el símbolo de la tecnología al servicio de la destrucción. Los campos de concentración, la persecución racial, los kamikazes significaron otras de las formas de desprecio a la vida humana en una guerra que destruyó casi medio mundo y dejó una secuela de terror, miseria y espanto.